Última que se va adelante ¡Vamos, Franchu! ¿El video que Franchu se cae del bote y lo borraste? Sí, sí se lo va ¡Vamos, Franchu! ¡Ya, Juan! ¡Saluda! ¡Saluda a la mami! ¡Saluda a la mami! ¡Beso para el agua! ¡Saluda, saluda! Ahora le vamos a preguntar si le gusta ¿Te gusta ir así? Agarrame el puse, me viene para adelante ¡Haz para atrás! ¡Haz para atrás! ¿Cortás y haces otro o sí? ¡Haz para atrás!